Si tú eres un aficionado de Pumas y no aguantas escuchar las verdades hacia tu equipo, mejor te sugiero que pases página y ahí la dejamos. Si eres un aficionado que aguantas y quien sea de cualquier equipo, si gustas quedarte, aquí vamos a platicar de eso. Dani Alves y Pumas, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando entre él, el equipo y la afición? Quédate, yo soy Alexis Rechli y este es el primero de muchos videos que espero poder compartir contigo aquí en Somos la Reta. ¡Comenzamos! ¿Quién le está haciendo más daño a quién? ¿Pumas a Dani Alves o Dani Alves a Pumas? Lo cierto es, miren, que Dani Alves es uno de los mejores laterales derechos de todos los tiempos. Hay pocos que se le comparen. Tiene una trayectoria intachable, es el futbolista con más títulos en la historia. Eso ya está en la historia, eso ya nadie lo va a negar. Pero la realidad es que Dani Alves llegó a un equipo que está sumido en una crisis que no nada más es de ahorita, ¿eh? Ya tiene varios años. O sea, estos resultados que ha venido sacando Dani Alves y Pumas juntos desde la llegada del brasileño al equipo universitario, tres empates y cuatro derrotas, no son solamente producto de la llegada de Dani Alves. A ver, vamos a separar un poco las cosas. Pumas es un equipo que no ha ganado nada en el plano nacional, hablando de las ligas, de los clausuras y aperturas, desde el 2011 que fueron campeones en el clausura, clausura 2011. A partir de ahí, no ha ganado absolutamente nada. Y en la CONCACHAMPIONS, le estoy hablando ahora en el plano internacional, en la CONCACHAMPIONS, la última vez que fueron campeones fue en 1989. ¿33 años sin ganar absolutamente nada en el plano internacional? Son de las cosas que yo no entiendo cómo pueden llamar grande a un equipo así. Es un equipo mediocre. Es un equipo que vive en la mediocridad de la media tabla hacia abajo frecuentemente, de 10 años para acá. Que si se ha logrado meter a aquella final con el León, donde, ¿se acuerdan? La semifinal donde le igualan el global 4 a 4 a Cruz Azul y se logra meter. O cuando llegó a semifinales con el Atlas. Son cosas que han sido, yo creo, más bien circunstanciales. Perdón, me fui a tomar un tecito porque esto... Y eso que no soy aficionado a Puma. Oigan, si quieren pueden reventarme aquí abajo en comentarios. O sea, no pasa nada. Y si quieren echarme porras, bienvenido sea. Pero bueno, regresando a lo de Dani Alves. Muchos pensaron que cuando fue su debut aquí con Pumas, iba a ocupar la posición de lateral derecho que durante tantos y tantos años, pues le trajo muchos éxitos a su carrera futbolística. Pero lo cierto es que Dani ya, hay que entender, tiene 39 años Dani ya. Ya Dani ya no es aquel joven futbolista que desbordaba. Ya no. Y no me parece ilógico que Andrés Lilín lo esté ocupando como interior y no como lateral derecho. Eso es un desgaste muy, muy grande físicamente. Y bueno, Dani Alves está acostumbrado a los triunfos. No está acostumbrado a vivir este tipo de crisis como la que vive hoy Universidad Nacional. Vamos a ver si aguanta. Porque hace unos días vinieron visores de la selección de Brasil. A pesar de que Tite, seleccionador brasileño, había dicho que no importaba en qué club militar a Dani Alves. Él ya tenía su lugar seguro para el Mundial. ¿Lo seguirá teniendo? Pues veremos qué pasa próximamente con Dani Alves y los Pumas los próximos días. Con la afición. Ojalá que nos acabe el amor. Pero bueno, hasta aquí mi reporte. No digo más porque si no me voy a sentir mal yo y voy a hacerlo sentir mal a ustedes si no quiero. Es el primer video y no quiero que nos llevemos mala partida ahorita. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero poder verlos la siguiente semana. Les repito, espero que sea el primero de muchísimos más videos que pueda yo aquí compartir con ustedes. Mi nombre es Alexis Rechi. Acuérdense de seguirnos aquí en Facebook, en todas nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Todos nos encuentran como arroba somos la reta. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones. Sean felices. Soy Alexis Rechi y esto fue Somos la Reta.